Hola y bienvenidos a La Cocina del Divertido con Mateo, Juanita y Sabrina. Hoy en día estamos haciendo dos postres colombianos. Te voy a necesitar seis ingredientes para las cocadas. Azúcar imparable. Extracto de vanilla. Extracto de vanilla y pecula de maíz. Leche condensada azucarada y rollo azucarado. Y te voy a necesitar de 4,000 gramos. Usa una media cucharadita extracto de vanilla. Dos y media cucharadas pecula de maíz. Uno de cuatro tazas azúcar imparable. Una cucharadita extracto de vanilla. Tres y media tazas rollo azucarado, coco. Tres y cuatro tazas leche condensada azucarada. Tres y tres clientes. Tres claradita extracto de vanilla. Tres claras. Tres claras. Tres claras. Tres claras. Tres claras. Tres claras. Un matrimonio africano Después de los ingredientes son combinan y siéntete para 5 minutos ponerlo en bandeja de horno. Hornear los cacadas durante 20 minutos o hace que estén dorados. ¡Qué bonita! Ok, caneja, asciente vegetal dividido, azucaro dividido, harina, sal, agua, y chocolate azucaro. Par los churros en una olla mediana, combinar la esuva. Aciente vegetal, sol, y una taza de agua, y lleve a la evolución. Cregue la harina hasta que se forma una bola. ¡Gracias! 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 El producto final de los churros.